Antes de empezar, esto funcionará en la última versión actualizada de My Boy, por lo que si juegas en My Boy Free, o en algún otro emulador de Game Boy Advance, puede que no vaya a funcionar. En un comentario fijado, les dejaré la descarga de la última versión de My Boy, para que te funcione, no importa si ya tienes una partida guardada, puesto a que siempre podrás continuar. Hola, sean bienvenidos, en este video les mostraré los códigos del mapa viejo, para ir a Isla Suprema, y capturar a My Boy. Los Cheats funcionarán tanto para emulador de computadora, y Android, en mi caso, My Boy. Te recomiendo que veas el video completo para que lo hagas de la mejor forma posible. Los códigos para el mapa viejo, podrían generar errores en tu partida, pero hay otro código en el que puedas estar en la isla de manera más fácil, pero lo mostraré más adelante. Solo podrás cuando hayas derrotado al alto mando. Ya que entonces podrás tomar el barco de Ciudad Calagua, o Ciudad Portual, para ir a la Isla Suprema si es que realizas el evento. Los códigos son 4, el código maestro, el anti de MEA, el de mapa viejo, y el de activar evento, hay que ponerlos todos para que pueda funcionar. Los cuales, estarán en la descripción, hay que ponerlos bien para que funcione, pero si tienes problemas en copiarlos, en la descripción les dejaré un archivo de texto, por mediafire, para que lo copies más fácil y rápido. Una vez descargado, le das en abrir archivo. Solo pondré el de mapa viejo, y el de activar evento de mapa viejo, ya que los otros dos los tengo agregados. El código maestro, te permite acceder a códigos para ciertos acontecimientos en el juego como lo son estos eventos. El anti de MEA, impide que haya errores al momento de poner estos trucos, es cierto que no siempre se necesita, pero en algunos casos es para asegurarse de que no haya algún daño en la partida, aunque no siempre es así. El de mapa viejo, este hará que puedas obtener dicho objeto. El de activar evento del mapa viejo, es necesario para que funcione el evento, y te permita acceder a cierto lugar, ya que con solo el mapa viejo sin este último código no funcionará. Todos los códigos puedes ponerlos en Chattype, GameShark V3, Action Replay, o dejarlo en Autodetect. Al ponerlos podrías hacer que tengas algún daño en la partida, por eso, usa el guardado del emulador para no perder la partida, si es así, vuelve a cargar por donde hayas guardado, pero eso sí, desactiva los trucos antes. Saca el mapa viejo del PC que hay en cualquier centro Pokémon. Deberás encontrar el mapa viejo en la primera casilla. Sácalo y guárdalo en la mochila. Ya con el mapa viejo, desactiva los tres trucos antes. Deja activado en de activar evento. Toma el barco de Ciudad Calagua, o el de Ciudad Portual para ir a la Isla Suprema. Aclaró, que el código del activar el evento del mapa viejo, no del todo puede funcionar. Solo funcionará en cuando el juego le dé la gana, ya que simplemente te dará la opción, de ir a Ciudad Portual, o el Frente Batalla. En ese caso, guarda la partida con el código activado, reinicia el juego, e intenta si te funciona, no te tomará mucho tiempo. Si funciona, podrás ir a la Isla Suprema. ¡Suscríbete al canal! Si no quieres intentarlo ya antes visto, o no te funciona, intenta este otro, que es más seguro y fácil de agregar, el cual estará en la descripción. Al ponerlo solo tienes que entrar o salir de cualquier casa o centro Pokémon, y te telestransportarás a la isla. Ya en el sitio, desactiva el Cheap para poder entrar. A mi no me aparece Mew porque ya lo capture. Gracias por ver el video. Espero les haya sido de su agrado. Un saludo a todos ustedes, y hasta otro video.